una banda total ya aquí ya estaba la banda consagrada ¿no? sí, ya teníamos la gira con Bronco, ya andábamos que no la acabamos teníamos, benditos ellos, teníamos muchísimo trabajo, y Diza nos exigía que teníamos que estar grabando cada seis meses, entonces teníamos que estar preparando material aparte de que, esté cuenta, estábamos tocando, teníamos que estar preparando material, porque cada seis meses teníamos que estar grabando con Diza entonces, pues teníamos, yo te digo que lo que menos nos pedían eran 20 temas para poder ir a grabar, porque ellos escogían los temas que se quedaban y ya, por eso muchos se quedaron fuera, en ese disco también se quedaron fuera, muchos temas que pudieron haber quedado en ese disco y no se metieron oye, me platicaste una vez cuando grabamos la de la de Pechito y Ombligo, que hicimos la versión nueva, me platicaste que en el disco este, la versión de 20 años sí y a una, un saxofón que se lo que no lo dejaron en la grabación, algo así el sonido de sí, el saxofón de Chuy en la canción de 20 años ajá al principio donde empieza empieza taratata 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 ajá y se les olvidó meter el sax si te fijas nomás nomás escuchan las trompetas nomás oye y se dieron las o sea nomás y la base musical sí hace un par de años le mandé a Loco y a ti no me acuerdo si si la tienes y a Aldo una versión y la guitarra simulando siendo la figura que tuvo que haber hecho el saxofón o que hizo el saxofón pero la había subido a YouTube y ya de repente no está y así otra vez vamos a subirla para que la tengan más o menos la idea de cómo traía ese ese arreglo yo le lo simulé con la guitarra pero pues en la producción no salió así y pues son cosas que pasan por las prisas yo también pienso que que hacían sí que les daban como una semana ¿no? de grabación una semana nos daban y este y pues ya lo que sea el maestro Nacho nos acompañaba todas las grabaciones él nos acompañó y le pagábamos su viaje hasta Monterrey y ya él ahí mismo ahí en el hotel ensayábamos porque este el otro día teníamos que estar en la mañana y él estaba escuchando y ya le decía al ingeniero de sonido aquí le hace falta esto le hace falta otro pero al final en la ya cuando van a hacer la remasterización ahí era donde debieron haber escuchado ese sax yo no sé por qué se les fue pero bueno yo no sé qué pasaría ahí perdón como dices que a veces también eran tantos temas yo pienso que era mucho o sea la carga de tiempo encima 20 temas imagínate estarlos mezclando está bien canijo conmigo conmigo